Un escenario abierto a todas las manifestaciones artísticas. Piano de cola. Talento con glamour. No te pierdas a Carlos Macías. De aferrarme a hacer castigos en un mar de areia. De darte todo de mi vida sin que tú seas. Mingo de Acapulco y la extraordinaria cantante Silvia Rodríguez. El próximo sábado 6 de octubre. Cena Show en Terraza Burgos. Cuernavaca, Morelos. Te esperamos. Cuernavaca, Morelos. Resumimos dentro de tu ser. Mi ser y el tuyo. Por azar dejamos escapar lo que añoramos tanto ahora. Es verdad que nunca imaginé yo que tu amor hay floreciera en mí con tal pasión. Concebí yo una y otra vez dejarte y ya lo ves de nuevo estoy aquí. Pues me falta allí donde yo estoy. La fuerza de tu mente y el jugo de tu sexo. El olor. El olor. El olor. Que es el poder hay de tu encanto sobre mí. que me aprisiona. 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 es tu amor el olor que es el poder hay de tu encanto sobre mí que me aprisiona tu color el de una tierra que me traga y que disfruto al sucumbir dentro de sí porque sabes que la vibra de tu amor es la que reina por completo allí donde yo estoy y le pido yo a la vida que me tenga así por siempre así así por siempre así así por siempre así así por siempre así, por siempre así, cautivo de tu amor. Cautivo de tu amor. cautivo de tu amor Buenas noches, damas y caballeros. Esto fue Piano de Cola, talento, pero con muchísimo glamour. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Piano de Cola se hace en el Estudio Orfeón.